¿Qué pasa que todos llegan bienvenidos a otro vídeo de Minecraft? Ya sabéis, estamos en Pedro, en esta ocasión vamos a hacer un repasillo a estos packs de aspectos nuevos que han metido en la tienda hay que decir que estos packs han llegado esta semana no quiere decir que hayan llegado hoy que estéis viendo el vídeo, sino esta semana así que pues quizás algunos ya los habéis visto el lunes vale, si habéis entrado en la tienda pero si no, pues aquí vamos al repaso ya sabéis que lo que buscamos son aspectos gratuitos que suelen estar dentro de los packs que eso es lo que nos interesa a gente aparte también hay algún pack de aspectos que está bastante chulo y quizás os interese comprarlo vamos con el primer Adolescentes Legendarios 12 aspectos, 2 euros, ya sabéis lo que opino un poquitín caros, pero ya tenemos uno bueno, este está chulo, gente me gusta la combinación del amarillo con el negro está muy, muy chulo, la verdad y aquí tenemos un primer aspecto gratuito y es una chica, Caroline, Caroline vale, vale y por lo que se ve, pues es sí, ¿no? sí es la única que está gratis bueno, pues no está nada mal ya tenemos la primera skin gratuita vamos con el siguiente pack de aspectos Crazy Anime 2 aspectos, 2 euros y bueno, pues de estos packs de aspectos suele salir bastantes tenemos otro gratuito que también está muy chulo la verdad, me gusta ese estilo vale, me gusta este estilo bastante así que bueno las chicas que os guste utilizar skins de chicas bueno, los chicos que también os guste utilizar skins de chicas pues estáis de suerte porque ya llevamos dos packs y dos skins femeninas gratuitas así que pues ahí está bueno, es la única que está gratis en este pack vamos al siguiente pack este este vídeo no tiene nada que ver con los recopilatorios que hacemos de las mejores skins que hay dentro de la tienda vale, gente eso pues tengo que prepararlo ya sabéis, son vídeos un poco más latosos en el sentido de que tengo que buscar dentro de todos los packs vale las skins que haya y es un poco más engorroso lleva su tiempo así que bueno pues no hay ningún skin gratuito como veis son 24 aspectos 2 euros bueno, no está nada mal de precio tampoco no vamos a a intentar que nos regalen siempre cosas pero bueno 1 euro 8 aspectos vamos con este pack que no es que me apasione este estilo de aspectos pero bueno tampoco hay ninguno gratis no nos paramos mucho vamos a leyendas del anime tiene 3 2 aspectos 3 euros y bueno normalitas como podemos ver pues bastante normalitas así para abajo packs de aspectos nuevos adolescentes vamos a adolescentes a mirar adolescentes estacionales 8 aspectos y bueno como veis el primero está gratuito y también es chica ¿no? Franci sí pues también es chica gente vale y como vemos pues no hay ningún aspecto más adolescentes pilotos 8 aspectos y bueno pues aquí vale no hay ningún aspecto gratuito vamos a mirar otro más bajo el agua 21 aspectos 3 euros caro y bueno pues estilo sirenitas y oh que chulo son muy es que los aspectos de de minecraft bedrock de verdad lo digo prácticamente en todos los vídeos que repasamos aspectos pero están chulísimos porque son 3D eso es algo que tenemos exclusivo y están genial la verdad algunos se ven súper súper chulos bueno no hay ninguno gratis así que vamos a a mirar el último villano 5 aspectos 3 euros madre mía que caro es esto y sí como veis tiene profundidad en los ojos está está bastante chulo están bastante curradillos te parece de mandaloria están bastante chulillos pero bueno no es la gran cosa vale y bueno vamos a dejar por aquí el repaso de estos packs de aspectos porque con la nueva pestañita vale la nueva pestañita esta de novedad pues va metiendo contenido habitualmente todas las semanas a veces en las pestañas principales otras veces pues dentro vale mira por ejemplo tenemos esto que lo tengo nuevo no sé cuándo ha aparecido pero bueno es un mundo vale iré echando un vistazo a los aspectos especiales que haya en la tienda y que estén gratuitos traeré un vídeo y demás así que estaros atentos ya sabéis suscribiros al canal si no lo estáis y te va la campanita para estar atentos a los próximos vídeos dar like compartir con vosotros amigos que se han perdido la verdad muchísimas muchísimas gracias a los que lo hacéis y en la descripción del vídeo tenéis enlace a cosillas interesantes y facebook gente ya somos 80 y algo creo o 70 y algo no 80 y algo creo que somos cerca de los 100 gente por dios vamos a por los 100 vamos a por los 100 bueno gente gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo chau chau